Buenos días, buenos días, se esperan muchos cambios, presidente. Hay que estar atento. ¿Lo dirá usted en su discurso? Sí, en mi sensación. Primero tengo que decirse a la gente. Pero no avisarán a hacer presas. Dando primicias, la gente se va a parar. ¿Sorpresas? Bueno, depende de lo que la gente entienda. ¿Va a recuperar algún nuevo cargo? No, no, no.